Todos los mexicanos aquí, que hay un movimiento que se necesita hacer aquí para proteger los derechos de los padres. Tenemos mucha preocupación sobre la nueva ley que ha pasado que da la protección del gobierno a los niños para la preferencia sexual y de género. Los niños no deben tener relaciones sexuales ninguno. Y decirles que pueden escoger su género es un problema. Yo pienso si los padres mexicanos entienden más sobre esta ley, ya van a querer proteger sus derechos, los derechos para que ellos puedan proteger a sus propios niños. Espero que ustedes puedan organizar como padres, como familia, para ayudar a su gobierno a entender que hay derechos que son solamente para los padres, que los niños deben ser protegidos y vividos por los padres, que la familia que está protegida por tratados internacionales y México, aparte de estos, la familia debe ser protegida. Espero hablar más en el futuro sobre estos temas. Estoy muy agradecida que me han invitado para venir a México para hablar sobre estos asuntos y espero que juntos las familias de mexicanos puedan proteger a sus propias familias en las políticas y a sus propios niños. Gracias. Gracias.